Sigue el malestar en Alianza País por la falta de dirección política. Críticas que surgieron por la decisión del bloque oficialista de sancionar a tres legisladores. Uno de ellos ya cumplió la sanción. Daniel Mendoza ya hizo oficiar su renuncia a la coordinación del bloque de aliados. En este sentido, lo más idóneo para garantizar la gobernabilidad de la Asamblea Nacional y del país era acoger la petición del bloque en este caso como tal y que se refresquen un poco estas filas. Ahora deberán elegir a un nuevo coordinador de los 22 asambleístas aliados del bloque país. Definir quién va a ser el nuevo representante de esta bancada para cumplir los roles de coordinador. Así que eso tiene que darse ya máximo hasta el día, lunes o martes. Esta decisión se debe tomar en medio de ciertos descontentos al interno del bloque que pasa por quien dirige la Secretaría Ejecutiva de Alianza País. No ha habido organización desde el territorio, más bien ha habido un silencio y ha habido comunicados que no han sido consensuados con el bloque de AP ni con el bloque de aliados. Hoy más que nunca es importante garantizar que existe, como muchos de ellos han dicho, un norte de donde va primero la Asamblea Nacional, de donde va uno o varios proyectos políticos, que me parece que es un proceso interno que tenemos que hacerlo, y seguramente es conversar, conversar con los diferentes asambleístas, sus posiciones, sus criterios son muy válidas, y tratar de que esto permita siempre con el diálogo resolver los problemas internos. Se dice que serían siete los asambleístas que saldrán de las filas de Alianza País, sin embargo aún están en conversaciones. Evidentemente a garantizar ese respaldo al primer mandatario, pero cualquier decisión que se tome adicional a eso, permitirá a su vez también corregir estos malestares que hay en el bloque. Todo sucederá antes de la Convención de País, el 29 de febrero. En Tito, Andrea Samaniego, 24 horas.